La Expo Pérez Celedón 2017 tendrá un cambio histórico. El derecho de uso del campo de exposiciones saldrá a remate mediante un cartel de licitación que tendrá una base que tendrá que pagar el que quiera organizar este evento tradicional en el Cantón. Este cambio de modalidad fue aprobado esta semana en el Consejo Municipal. Luego de un análisis que se hiciera producto de los recientes informes que se han tenido por parte de la auditoría y algunas otras dependencias internas en el sentido de la no conveniencia de estar estableciendo algunos tipos de convenios específicos, las figuras que se han utilizado recientemente. Por parte nuestra se hizo una propuesta de reglamento, la cual fue revisada por nuestros compañeros abogados, tres de ellos, junto con el abogado del Consejo Municipal, don Fabián. Bueno, se llega al consenso efectivamente de que debe reglamentarse, o sea, debe establecer un reglamento que permita la adecuada normativa de la disposición de ese bien inmueble específicamente para la disposición de la Expo PZ. El cartel de contratación tendría que ser listo durante estos días para que reciba la aprobación el próximo martes en la sesión municipal. Eso implica correr todavía aún más, es un procedimiento que implica establecer condiciones de la base del precio de ese remate, implica establecer las condiciones de los locales ahí que eventualmente se dispondrán, implica publicación en Gaceta porque es un procedimiento normado por la ley de contratación administrativa y bueno, esperamos que ojalá el próximo martes pues ya podamos tener ese cartel en el Consejo Municipal para su aprobación e iniciar el trámite respectivo. Para el alcalde Jeffrey Montoya este cambio traerá cosas muy positivas, una de ellas transparencia al proceso que muchas veces fue cuestionado. Aún más transparente el tema de los ingresos, ¿verdad? Porque en el momento de un remate el depósito o lo que es el costo como tal de la disposición de ese espacio se hace a priori, o sea, quien esté interesado y se adjudica el bien pues adquiere ese bien, pero además debe depositarle a la municipalidad lo que corresponda a la base, entonces bueno, garantizamos un contenido ahí económico importante y ya todo lo demás lo que corresponda, eso sí es importante aclararlo, ya lo que corresponda en ganancias ya no tiene que ser retribuido por parte de quien administra el bien municipal, o sea, ya el dinero le va a ingresar por adelantado a la municipalidad que es producto de la base del remate o del arrendamiento del alquiler como quieran interpretarlo. En la municipalidad están satisfechos en todos los sentidos con este cambio radical. Entonces yo creo que ganamos ya con el hecho de que sea un procedimiento debidamente legalmente establecido y además el tema de la parte monetaria que a veces se entra en duda de cuánto ganancias deja la Expo, entonces yo creo que por ese lado y pues creo que así también lo interpretan los señores regidores y por eso es que toman el acuerdo el día martes. El próximo martes podría estar listo el cartel con la base que tendrá que pagar quien quiera organizar la Expo Pérez Saludón 2017.